Bueno, pues después de que fuera exhibido y denunciado además por una organización ciudadana por ostentarse con un título falso de doctor sin ningún valor académico tratándose además de un magistrado que forma parte del tribunal que está responsabilizado de juzgar los casos de corrupción en el nuevo sistema estatal anticorrupción el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz ayer finalmente dio la cara y reconoció su error, ofreció una disculpa esto de dar la cara es una forma de decir las cosas porque en realidad nunca quiso dar una entrevista formal, presencial, sino que solamente decidió por enviar un boletín o un comunicado de prensa a través de la oficina de prensa del Tribunal de Justicia Administrativa el cual por cierto no tomó postura, no se sabe si al pleno de los magistrados les importa o no lo que está haciendo uno de sus miembros, si tienen al respecto una posición si van a generar una complicidad, van a dejar pasar el hecho, esto no lo sabemos trataremos de cualquier manera de buscar una posición pero le dijeron que saliera a dar la cara y pidiera esta disculpa ¿Teres segura que estuvo dándoles guerra durante dos días para tratar de tener una opinión al respecto? está en la línea telefónica para que nos platique pues cómo se desarrolló toda esta situación que no había ninguna necesidad de llegar a ella si el magistrado pues hubiera actuado con sensatez ¿Cómo estás Tere? Buenas tardes Buenas tardes Arnoldo, muy bien, muchas gracias, saludos al auditorio Pues como bien lo comentas, después de dos días de estar buscando, pidiendo, solicitando una entrevista con la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa y con el magistrado Cuauhtémoc mismas que pues fueron negadas, no se nos daba la oportunidad de conocer pues esta postura institucional sobre estos señalamientos, estas acusaciones al magistrado Cuauhtémoc ya después de dos días y de tanta insistencia ayer por la tarde se envió este comunicado con un mensaje muy breve y descuento diría yo donde el magistrado pues culpa a algún ex alumno de haber gestionado este título como doctor honoris causa con el que se ostenta y pide, como ya lo mencionaste, pide disculpas por haber firmado documentos dice él que la mayoría los ha firmado como maestro y que algunos reconoce que algunos otros pues sí los ha firmado bajo este título de doctor ha habido ahí algunos señalamientos también algunos diputados ya se pronunciaban cuando él llega como magistrado en el 2015 se generó ahí alguna duda sobre si en su currículum había enviado este título este título y él aclara en esta carta pues que lo recibió apenas en febrero de este año y que en 2015 pues no no lo usó y me llamó la atención esto de que culpara a terceros dijera que se lo regalaron sus ex alumnos como una forma de gratitud pretendiendo justificarse de sus propios actos deslindarse de pues de su responsabilidad no finalmente de ostentarse con un con un título que no tiene ya lo ya lo mencionaron ya lo denunciaron la organización ciudadano sartos no tiene un valor académico que se puede eh eh obtener por ochenta y nueve pesos ochenta y nueve dólares hasta eso no no está tan barato claro por por una página de internet este sin sin cursar algún examen sin sin acreditar algún conocimiento ¿no? sobre el tema este y que esta institución en la página de internet aunque se diga que tiene pues la autorización del gobierno de estados unidos pues no es difícil constatar que que así es ¿no? claro pues este pues si llama la atención que el magistrado se lave las manos echándole la culpa a terceros y no asuma la responsabilidad que le corresponde claro y lo emite a través de un boletín en la tarde se ve que estuvieron ahí en varios reuniones analizando el tema haciendo un control de daños pero no no dieron la cara no dieron la cara ni los integrantes del pleno ni tampoco el propio magistrado Jotemo Chávez no ayer ayer de hecho estuvimos por ahí en las instalaciones del tribunal hubo consejo del pleno y este estuvimos ahí esperando a ver si podíamos hablar con alguno de los dos obtener alguna una postura institucional sobre sobre el tema pero a través del área de su comunicación de comunicación pues el argumento era que en ese momento no iba a haber ninguna postura institucional que lo iban a evaluar que lo estaban evaluando y pues finalmente finalmente lo mandaron a él solito a que se disculpara la carta tiene varias cosas que hay que observar dice que bueno plantea que cuenta con una experiencia laboral en el servicio público en la iniciativa privada y en la academia y que por más de 17 años ha impartido clases en bachillerato licenciatura especialidad y maestría yo me pregunto si el abogado Cuauhtémoc Chávez en sus cursos ha planteado una situación como esta si a sus alumnos les preguntara que opinarían de alguien que teniendo un título de doctorado comprado en internet un título falso un título que no significa nada lo usarían para firmar documentos oficiales yo me imagino que ahí en el aula sería un buen problema discutir de ética claro del servidor público entonces a la hora de que argumento esos 17 años dando clases me preocupa mucho me preocupa mucho que alguien que está frente al grupo y ha formado alumnos no tenga el criterio para evitar una actitud una circunstancia una situación como esta que Cuauhtémoc Chávez vivió por él mismo porque nadie lo obligó digo los alumnos que le regalaron el título creo que no le no lo obligan no lo podían obligar a que lo utilizara más delicado aún como dices con la experiencia de 17 años de docente y siendo magistrado no además hay un tema la diputada presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso Arcelia González pide que se inicie una investigación pues resulta interesante el planteamiento porque hay que ver qué tipo de documentos firmó si esto no genera alguna situación de invalidez que pudiera esto en cuestiones de derecho la forma es fondo y esto puede ser muy delicado sería sano que el tribunal que es un tribunal de control de legalidad es un tribunal cuyo trabajo es precisamente eso cuidar que todo esté bien amarradito en las decisiones que toman pues instancias como los municipios o el estado sería bueno que se analizará a sí mismo a través de su contraloría interna Así es, falta conocer pues varios detalles sobre este tema porque en este mensaje que él da pues reconoce que ha firmado documentos pide disculpas pero no no señalan no señalan si perderán validez y si es así cuántos ciudadanos se podrían ver afectados por esta situación y qué es lo que va a suceder estaremos pendientes y ahí buscando a la presidenta del tribunal Guillermina para que nos aclare esta situación y que nos digan si habría algún impacto por esta situación o si también el magistrado podría ser sancionado qué tipo de sanción todos estos detalles que... Se debe sentir muy protegido porque él trabajó con Miguel Márquez a las órdenes de Ricardo Narváez en la Secretaría Particular y ha de sentir que desde gobierno no lo apoyan lo cual también es un contrasentido porque este tribunal debería tener más autonomía y estas vinculaciones que ya se han discutido desde antes desde que lo nombraron lo ponen en una debilidad que aumenta por este tipo de conductas como la que ahora se exhibió del magistrado Cuauhtémoc Chávez Bueno Tere ¿Algo más? Pues este... Hoy se está desarrollando la sesión del Pleno del Ayuntamiento Arnoldo ayer manejábamos una nota donde el regidor independiente Jaime Emilio Arellano proponía que se cancelara la cena de... de la cena por los festejos patios este... mañana este 15 de septiembre ¿Dónde va a ser esta cena? Eh... Se hace en la... en el patio de la Alondiga del Museo de la Alondiga de Granadita y se gastan... Hoy... para este año se tenían presupuestados alrededor de... setenta, setenta y cinco mil pesos este... un brindis una cena ¿no? y se apuraron funcionarios este... Invitados especiales y proponen que se... que se suspende y ese dinero se destine a... a acudir en auxilio de los damnificados por el terremoto Así es y hasta el día de ayer nos mencionaba pues que... pues... sus compañeros de Cabildo habían... enmudecido no había logrado el respaldo más que el único que se había pronunciado había sido el síndico Ramones Aguirre que se solidarizaba con la propuesta pero hoy iniciando la sesión de ayuntamiento el alcalde anunció que se cancela este brindis eh... en solidaridad y como lo hizo el presidente de México Enrique Peña Nieto para destinar estos recursos a los... a los damnificados por el sismo del jueves pasado por la noche Ojalá se cancelen otras pachangas y también se les dé el mismo uso así es y más tarde este... terminando la sesión eh... se llevará una sesión privada una sesión eh... bueno, privada del ayuntamiento como órgano instructor no como ayuntamiento sino como órgano este... y donde se van por fin después de tantos meses se van a dar a conocer los eh... tres expedientes que había enviado la Contraloría Municipal sobre eh... tres investigaciones que se iniciaron una de ellas con la... en la actual regidora Giovanna Rocha por... por la investigación que se le inició cuando fue eh... eh... presidenta eh... directora de... de atención a la mujer guanajuatense y que se le... presuntos ahí desvíos de recursos públicos y... y contra otros dos funcionar... ex funcionarios en la administración de Luis Gutiérrez Márquez se trata del director... ex director de obra pública este... se me fue el nombre Jorge Ignacio de la Peña y contra eh... la... ex oficial mayor Virginia Cano eh... también por ahí algunas situaciones y eh... al parecer estas... estos tres expedientes vienen con... con... responsabilidades y algunas con inhabilitaciones todavía no sabemos bien los detalles se rumora por ahí que... a... a... algunos este... involucrados han tratado de... estar negociando... eh... que se cancelen la... la sesión... y se espera que sea una sesión... ¿A la sesión asiste la propia Giovanna Rocha ahora en su carácter de regidora? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Asiste Giovanna Rocha en su carácter de regidora? eh... sí... eh... no... o sea... se le va a juzgar como ex directora... sí... de... 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 a la mujer... pero... este... por ser miembro del ayuntamiento... pues... será el ayuntamiento quien... este... determine ahí... si habrá o no habrá sanción... correcto... y ella tendrá que excusarse en ese caso en particular de votar... no puede votar su propio caso... no... no puede votar... aunque los demás sí... sí... el resto de los miembros del ayuntamiento sí... llama la atención que... este... no... no se presentó el perrevista... Julio Ortiz... no... no está... tampoco... vi por ahí... Adrián Camacho... este... a menos de que hayas ido al baño cuando yo... salí... no sé... este... pero vamos a ver qué sucede... ya estaremos pendientes informándoles más tarde... en la página... muchísimas gracias Tere... estamos en contacto... y a ver qué pasa con el tribunal... porque sí... amerita que la presidenta dé una postura sobre el tema... si va a haber o no... investigación... como sugirió la diputada... no... claro... esperemos que no sigan... escondiéndose... porque lo único que están mandando... tarde o temprano la tendrás que encontrar... y le podremos preguntar... así es... muchísimas gracias Tere... gracias... buenas... oye...